hola amigos qué tal cómo les va un gusto es un placer estar con ustedes vaya que hay temas vaya que hay temas para una milanesa realmente uno no sabe por dónde empezar tendría que ir de a uno y hacer una milanesa para cada uno de los temas bueno vamos a empezar por lo que más nos llamó la atención seguramente a ustedes también que es esa comunicación entre astesiano y el número 2 de la policía averiguando sobre loli ponce de león la verdad sinceramente es un disparate es un disparate han salido algunos periodistas inclusive a tratar de justificar que era por la seguridad de loli que tenían derecho a saber amigos a ver no podemos ser tan notarios tan nabos de pensar una situación de esa acá lo que pasó es que queda el descubierto claramente que acá astesiano no actuaba solo cuando decía luis me manda luis dice el presidente dice que tenemos toda la duda a ver si este delincuente abusaba del poder del lugar donde estaba o no bueno no abusaba nada porque no era astesiano que quería saber dónde iba loli donde hacía escala a dónde llegaba cuando volvía con quién iba no no acá el que quería saber era luis acá el presidente de la república cometió un error garrafal pero absoluta como viene cometiendo desde que empezó a gobernar porque ya lo dije una vez y lo reitero otra vez luis estaba en conocimiento que astesiano era un delincuente lo sabía es más voy a decir algo nuevamente que suena fuerte que suena duro me hago responsable de lo que estoy diciendo luis sabía perfectamente que astesiano había estado preso con prisión en la cárcel de las rosas después salió con cara de pelotudo a decir estoy tan sorprendido como ustedes eso es una actuación deplorable e inmoral por parte del presidente de la república de luis lacalle pong no me extraña siempre ha sido un mequetrefe inmoral siempre ahora como presidente de la república que utilice ser el presidente de la república para poner cada de pelotudo es decir que recién se entera que le pusieron una ficha que no era otra ficha que los tenía otra eso no se lo cree ni un niño de cinco años le ven la cara nada más a luis de falso y mentiroso cuando está diciendo eso y ya está ya está acá astesiano jugaba con luis y esto de loli no tiene la verdad desperdicio no tiene desperdicio además a ver no va a pasar nada pero cometió un delito que cualquier fiscal de oficio lo podría imputar rápidamente a él y astesiano da usar el estado el mecanismo del estado los dineros del estado para saber si la ex mujer a dónde va y de dónde está la verdad son un par de pajeros los dos un par de pajeros no queda otra que decir dan cometen ese delito que será abuso de funciones tráfico de influencia no sé lo que eso lo saben los fiscales y los jueces pero acá no podemos seguir soportando que pasen todas estas cosas que astesiano a ver que astesiano pida a también a este señor berriel que no podría volver al ministerio nunca más nunca más nunca más ahora voy a hablar de ojeda y de lo que dijo juega y lo que manifiesta berriel pero que le pida a ver una investigación reservada que la policía como auxiliar de la fiscalía estaba trabajando cuando en esa fiesta del partido nacional de la juventud que festejaban creo que el referéndum una muchacha denunció en la justicia que había sido violada y que astesiano le pida a la policía una información reservada para dársela al presidente porque luís quiere saber para cuando le pregunte la prensa a ustedes les parece que eso puede ocurrir eso puede ocurrir es una barbaridad ahora también le voy a decir algo y me sigo haciendo responsable esto ocurrió siempre toda la vida ocurrió esto se llama amiguismo se llama mafia se llama asociación para delintir se llama como usted quiera llamarle está pero siempre el poder de todos los gobiernos utilizaron el gol el poder para esto justamente para movilizar todo para conseguir cosas que nadie consigue para darle trabajo a alguien y quitarle trabajo a otro siempre lo hicieron y nosotros desde el bocón yo personalmente lo denuncié toda la vida 27 años antes que le vengo diciendo que los políticos son los responsables de lo que está pasando en el uruguay de la de cómo está viviendo como la mierda tanta gente acá en el uruguay o ustedes creen que cuando astesiano fue preso en la cárcel de las rosas antes no le pidió a luís que lo ayude claro era un diputado no podía o ustedes creen que josé reyes de la embajada ahora ministro de comercio puesto por luís a prepo a pesar de tener antecedentes por contrabando no le pidió a luís que le ayude cuando en la aduana de río branco lo agarraron con un bagallo enorme que terminó siendo procesado y condenado por delito claro que sí todo esto se mueve así es que no tiene padrino muere infiel o no es una frase que hemos repetido toda la vida y lo queremos cambiar como lo cambiamos y sacando del culo a los corruptos sacando del culo a los corruptos no queda otra terminar con esto del amiguismo y esto de que cada uno consigue cosas y tiene alguien que se la consiga o pasar por arriba de uno pasar por arriba de otro o si es de izquierda o es de derecha ustedes creen que en el ministerio interior no hay de izquierda y derecha ustedes no creen que el frente amplio acomodó un bagallo de gente en el ministerio interior sí ahora pedir también por el accidente que tuvo penades en la inmobiliaria en la intervanearia kilómetro 75 preguntar a ver si habían hecho alcoholemia si había cámaras que filmaron el choque para que para ayudar a penades o ustedes quieren para que era inmediatamente como seguramente pasó también cuando la ministra ahora fallecida de ese turné ayudó a la ex ministra de salud y de educación cuando tuvo el accidente en la inmobiliaria ustedes creen que no le ayudaron ustedes creen que fue esto cristalino que la ministra del interior fuera al accidente ese día esa hora que la casualidad pasaba por ahí vamos mi amigo todos sabemos que es amiguismo que acá el que tiene el poder lo usa de esta manera y es ilegal es inmoral es una cagada grande como una casa entonces no se puede permitir esto que esto siga así que esto ocurra ahora bien voy a lo del abogado ojeda lo decía hoy en el radio yo lo aprecio lo conocí un día nos presentamos en un estudio de televisión me parece un un abogado joven abogado tiburón yo le llamo tiburón no con maldad a todos esos abogados con cierto nombre que tienen fama de que ellos te solucionan todos que con ellos nos vas en cana sin ellos vas en cana y te cobran un huevo como le pasó a balcedo como le pasó a un montón de gente que siempre aparecen los mismos nombres y apellidos de abogados que están ahí cobrando cientos de miles de dólares enriqueciéndose y punto y aparte como pasó con ahora con balbi con marcet marcet lo mismo lo mismo ustedes creen que no antes creen que no ahora le voy a hablar de eso voy a lo de ojeda ojeda sale a la prensa porque mediático y además cree que con eso va a salvar al cliente o queda bien con el cliente en este caso el señor berriel y dice que la rañaga le dio la orden estricta que le haga caso a astesiano falso eso es una mentira grande como una casa lo que hizo la rañaga fue la formalidad de presentar astesiano porque era el nuevo jefe de seguridad del presidente de la república ustedes creen que por un instante la rañaga le dijo cuando este señor astesiano le pida algo haga de cuenta que se lo pidió el ministro nada para para juega para juega yo sé que esos abogados y tenés que defenderlo ese es un buen argumento para defender a tu cliente pero no me rompa el huevo para un poco viejo para para no se pase es de vivo porque vas a encontrar un más vivo que vos un día ya lo dijo calabria que no fue así ya lo dijo lo dijo santiago gonzález no fue así fue una formalidad que era lo único santiago gonzález ni ni calabria se pueden tirar contra eso que dijiste brutalmente pero lo dijeron claro fue una formalidad además yo te voy a decir algo le voy a decir a todos algo la rañaga acá mismo acá mismo ahí en esa silla que está ahí atrás de la cámara recibió de mi parte los antecedentes de astesiano sabía que era un delincuente de ninguna manera le iba a dar la potestad y el poder astesiano en el ministerio del interior sabía que era un delincuente se lo llevó a la callito y la calle mismo lo dice en un vídeo si la rañaga me trajo y dice que le trajo y no estaban los antecedentes estaban los antecedentes porque yo mismo le di la ficha con los antecedentes a la rañada mienten mienten y un presidente que miente un presidente que utiliza el estado para perseguir a su ex mujer para saber lo que está haciendo su ex mujer merece un juicio político ahora a mí me decían algunos de izquierda me decían nada que vamos a pedir un juicio político si no están los votos no viejo el juicio político no se pide si están o no están los votos el juicio político se pide si crees realmente que hay elementos como para pedir un juicio político político después si no están los votos es secundario pero tenés que pedir o solo vas a pedir cuando hay un acuerdo no acá el presidente de la república luis la calle poe hizo todos los méritos y tiene todos los argumentos como para pedir un juicio político por el simple hecho de tener un delincuente al lado de él a sabiendas que era un delincuente punto nada más punto no nos olvidemos de muchas cosas que se hablaron no nos olvidemos cuando beatriz sergimon le habló a cristino que también estuvo acá haciendo una nota conmigo y contó todo y le habló del dealer de luis de que escuchamos todos los mensajes de lo que te puede pasar tranquilizada de una amenaza la amenazó para que no joda más no rompa más los huevos no y que reclamaba a cristino reclamaba que el hijo de beatriz sergimon le devuelva la plata que le había robado eso es lo que dijo él y la vicepresidenta de la república en aquel momento sólo con ese audio tenía que haber habido un juicio político hacia ella que explicara quién era el dealer de luis como alguien le lleva drogas al presidente de la república eso lo que dejó entrever la vicepresidenta de la república clarito lo dijo con todas las letras lo amenazó con todas las letras que te puede pasar algo tenés que cuidarte que es esto una mafia y ahora quiere ser candidata a la presidencia de la república amigo estamos la verdad metidos en una manga de mafiosos delincuentes como dice gustavo salle esto es una asociación para delinquir y la justicia debería investigarlo como tal porque la oposición no pone el grito en el cielo y sale a decir lo que tiene que decir que por ahí aparece alguien sánchez otro y no dicen nada y amenazan y el otro que decía vamos a traer a bustillo acá porque nos tiene que explicar por qué nombró josé reyes si sabía que estaba procesado y condenado por contrabando o no sabía y no sé cuántas cosas que es ahí y no lo llamo nunca más lo llamo al parlamento porque todos tienen un muerto en el ropero todos tienen un muerto en el ropero esto es toma y daca yo te doy vos me das yo te doy vos me das o no se acuerdan cómo era la campaña de de daniel martínez y de la calle poe promesas y promesas 110 mil trabajo voy a conseguir fuente de trabajo decía uno el otro que no iba a subir el combustible ni las tarifas ni los impuestos ni nada falso o manini diciendo no me voy a esconder en los fueros parlamentarios falso otro farsante otro mentiroso estos son así y mi eres diciendo que no se iba a juntar con cabildo abierto porque las ideologías y los principios terminó abrazado porque le dieron un ministerio y pudo acomodar a 45 cara de loco del ministerio del partido independiente en el gobierno periodista que se pasaron a ser políticos y en cargos públicos y hablan como si fueran políticos toda la vida son unas máscaras eso es lo que son mientras tanto el pueblo uruguayo se caga de hambre mientras tanto anda la gente enloquecida atrás de un mango la gente llega al 10 o 12 de cada mes y no tiene un solo mango claro no les interesa un carajo porque mientras un senador reciba 16 mil mango por día 16 mil mango por día y un trabajador reciba 16 mil mango por mes está todo dicho ahora está la gente toma conciencia o no toma conciencia nada más que eso o toma conciencia o no toma conciencia es así lamentablemente eso es así y de esa manera por último hablar algo de esta señora carolina h que renuncia y la cagó carolina será buena gente no sé estará casada con el dueño canal 4 no me interesa será abogada toda la cagó del momento que recibió en su despacho a el abogado valvi claro se lo habrá pedido otro h que es amigo de valvi no ya está ya está vamos movieron todo el pasaporte para lo apuraron para que marcet salga de la prisión donde estaba es su secretario ministerio interior tiene que renunciar también por boludo la llama le dice mira que es un narcotraficante poderoso pesado y después se quedó mirando que a tinelli quedó mirando mientras veía que le extendían un pasaporte ultra rápido express le iban a tomar la foto y las huellas digitales la cárcel al narcotraficante y él se quedó mirando tinelli a ver quién ganaba en el cantando este o le le canta conmigo dejate de joder somos un país de mentira gobernado por delincuentes eso es lo que está pasando en estos países algún día nos vamos a huibar algún día los uruguayos se van a huibar porque mira que hay muchos que hablaban como yo y de actores y después le dan un carguito y se terminó o acomodan a la nena y se terminó entonces así no podemos seguir nos reencontramos en cualquier momento en que pasen ustedes muy bien chao